Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo una review completa de su beta, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, antes de nada comentar que tras meterme tremenda viciada, subir al nivel máximo permitido que teníamos en la beta las 3 clases y dejarlas full legendarios, testear diferentes builds y apartados del juego, os traigo una review completa de mi experiencia en la beta de Diablo 4 y con ello quiero aclarar que todos los puntos que mencione durante este vídeo se refieren a la beta y no a la versión final del juego estos días atrás ya os compartí una review por Twitter, pero como la gente me preguntaba bastante en los directos por mi opinión pues he decidido subiros una versión más extensa por aquí en Youtube así que obviando los problemas iniciales que tuvimos con desconexiones, colas de entrada y todo esto vamos a hablar de los apartados en los que al juego se refiere uno por uno, así que al lío comencemos por el apartado gráfico, algo que ya he dicho muchas veces, Diablo 4 trata de tomar un tono más oscuro y crudo pues como volviendo a sus orígenes, el mapeado debo decir que me ha gustado, los interiores de mazmorras aunque en ocasiones son muy similares entre sí, tienen un buen nivel de detalle y acompañan la acción y los diseños de los enemigos sin llegar a ser espectaculares, sí que es cierto que también me han gustado sobre el tema de los personajes debo decir que estoy gratamente sorprendido con lo que el sistema de customización en lo que a opciones de armaduras y armas se refiere aunque sí que existen aspectos muy genéricos, a medida que vamos desbloqueando más encontraremos objetos, la verdad con un nivel de detalle muy bueno que nos permiten customizar nuestra apariencia para darle un toque único y distinguido del resto de jugadores si hablamos de las animaciones de habilidades, os puedo decir que sin llegar a ser extremadamente llamativas cosa que personalmente agradezco, cumplen con su cometido de mejorar la experiencia de juego un tipo de animación sin florituras pero bonito, que la verdad que casa muy bien con la ambientación que tiene el juego espero que sigan en esa línea y que no terminemos con un juego lleno de lucecitas donde las animaciones pues al final terminan opacando los escenarios en cuanto a efectos de sonido y la música, en general también me han gustado los efectos de los golpes y los hechizos encajan muy bien con las habilidades que utilizamos generando pues muy buenas sensaciones y la música acompaña a la ambientación tapando esos momentos de más silencio si acaso una de las cosas negativas de las que sí que me puedo quejar que ya comenté en la mini review sería el aspecto de que hay momentos en que sentía que la música no acompañaba las acciones del juego y me explico, imagínate que llevas un largo rato explorando y completando una mazmorra llegas al combate final contra un jefe y te encuentras de fondo pues una música tranquilita desde mi punto de vista es algo que le restaba importancia al momento y que no termina de encajar en cuanto a la jugabilidad la he notado limpia y fluida la verdad que cumple con todo lo esperado y me ha dejado muy buenas sensaciones tanto en el contenido instanciado como en el contenido mundo abierto eso sí, algo que hemos sufrido mucho durante la beta eran los constantes tirones que teníamos al entrar y al salir tanto de las ciudades como de algunas zonas seguramente esto sea debido a la estructura de canales que están utilizando en Diablo 4 y espero que se trate de un problema puntual en la beta y que haya desaparecido en el lanzamiento porque la verdad que era algo bastante molesto habiendo gente que incluso en esas transiciones entre espacios se les cerraba el cliente de golpe sobre las clases debo decir que estoy muy contento e incluso sorprendido con las tres que se podían jugar ya que pues a estas alturas es que no podría decir que haya encontrado una clase que me haya aburrido todas me han parecido divertidas todas me han parecido viables con diferentes builds dependiendo de cual optemos más o menos dependientes de puntos de habilidades y efectos de legendarios así por resumir muy rápido en el caso del bárbaro teníamos un montonazo alternativas de juego desde llevarlo full tanque, support, utility dando efectos de velocidad de movimiento generación de recurso extra es decir mana, esencia, energía, etc reducir el daño que reciben los miembros de nuestro grupo aumentar su daño e incluso otorgar curación a la party si así queríamos hasta jugarlo pues como un muro total full fortificación con un montonazo de daño reflectado y muchas herramientas de movilidad o un estilo de juego más frenético y rápido con aumentos de velocidad de ataque a un estilo de juego con dodge utilizando las mecánicas de daño de hemorragias metiendo burst en momentos puntuales con las rupturas a uno más tosco o lento con enormes cantidades de daño con ataque tectónico o martillo de los ancestros para aquellos que le gusten más ver números grandes lo mismo pasaba con la hechicera la verdad que podías jugar desde una build fuel eléctrico que tiene muy buenas bases para movear limpia muy bien contra muchos enemigos pero es que también la puedes orientar a hacer muchísimo daño a un solo objetivo para que sea ideal para tirar élites o jefes también te podías montar builds muy efectivas con muchas fuentes de daño simultáneas con hielo, con fuego habilidades que daban mucho juego en general como la hydra, la ventisca, el orbe congelado y además contábamos con estilo de juego mucho más defensivos lo cual también nos vendrá muy bien lo cual también nos vendrá muy bien para las etapas más avanzadas del juego y no olvidemos mencionar el pícaro o la pícara que también probé con todos sus estilos tenemos montones de herramientas para aquellos que disfrutes jugando un tipo de juego trampero sacando muchos beneficios del posicionamiento metiendo debuffos a los enemigos para después destruirlos rápidamente o jugando totalmente a distancia enfocarlo a limpiar packs de enemigos directamente con un solo golpe como podíamos hacer con el disparo penetrante imbuido con elemento o las builds melee que estuve jugando bastante en las etapas finales de la beta que eran mucho más rápidas y frenéticas para aquellos que quieran adaptar un estilo de juego que sea no paro quieto no paro de moverme mucho más móvil con CDs más bajos donde veremos montones y montones de numeritos constantemente cosa que la verdad mola mucho eso sí sin olvidarnos de que siempre pues podremos optar por un estilo de juego híbrido con el pícaro en definitiva gente pues esta primera etapa del juego las clases eran muy divertidas pero aún queda ver mucho más en etapas avanzadas del juego sobre las cinemáticas no puedo decir nada negativo siempre me ha parecido espectacular el trabajo de Blizzard en este apartado por sacar algún punto así más feo mencionar que en ocasiones también metía unos buenos tirones en algunas transiciones que teníamos entre el juego y las cinemáticas tema de menús mapa accesibilidad he visto que hay gente que no está conforme con el estilo de los menús diciendo que si son cutres que si están poco currados sinceramente yo encuentro los menús clásicos minimalistas lo cual pues puede ser que te guste más o menos porque es algo que depende totalmente de gustos yo creo que se nota que nuevamente quisieron darle un aire más Diablo 2 eso sí algunos menús aún faltan por pulir tanto en tema de accesibilidad ya que había ciertas cosas que estaban algo escondidas y para nada saltaban a la vista como en las opciones de menú que se veían algo limitadas uno de los puntos que vi que recibió más quejas es el mapa que tenemos cuando vamos explorando mazmorras cada vez que lo queremos revisar nos impide que podamos seguir moviéndonos mientras tanto sí que es cierto que te acostumbras rápido de ir abriendo y cerrando pero sería un punto a favor contar con un mapa con transparencia que nos permita seguir moviéndonos en segundo plano mientras estamos viendo dónde están los objetivos o hacia dónde vamos sobre la progresión me gusta que tengamos varios puntos clave que cumplir pero que en todo momento somos nosotros los que tenemos el control de cómo y cuándo queremos hacer las cosas pudiendo hacer largas horas de farmeo en mazmorras o eventos antes de retomar la línea de historia principal hartarnos a completar todas las misiones secundarias que vayamos encontrando o no tocarlas simplemente hasta más adelante que ya nos apetezca mencionado el tema de los eventos al igual que las mazmorras se convertía en un contenido que inevitablemente cuando ya los habías hecho varias veces se hacía repetitivo los eventos normales del mundo gente son básicos son planos por lo que se convierten en un buen método de farmeo de objetos óvolos y oro y debemos tomarlos simplemente como eso eso sí en cambio los eventos importantes que son aquellos que cuentan con un teamer sí que me gustaron más el hecho de juntarte con más gente para entre todos cooperar y completar un objetivo en un tiempo determinado yo creo que es algo que mola ves a todo el mundo aportando corriendo de aquí para allá y desde luego hace que el juego se sienta mucho más vivo y es un extra muy importante el mundo abierto también desde mi punto de vista ha sido un gran acierto para tener la posibilidad de toparte con otros jugadores mientras vas explorando mientras estás peleando o coleccionando objetivos para el sistema de renombre la verdad que todo este contenido ayudan pues a salir un poco de esa experiencia de juego instanciado que puedes llegar a tener tras largas horas farmeando mazmorras con tu premade con tu grupo sigo pensando que Diablo 4 es un juego que tiene una base sólida desde la que partir y que tiene potencial de sobra para convertirse en un gran juego si se dedican a mejorar y a pulir ciertos detalles recordad gente que lógicamente esta es mi opinión no tiene por qué ser igual a la vuestra por lo que os invito a compartir en los comentarios aquellos que hayáis podido probar la beta pues que sensaciones os ha dejado buenas malas tenéis algún apartado que mejoraríais y llegados a este punto os quiero recordar que ha habido casos donde las experiencias en la beta han sido muy negativas y luego se han puesto las pilas para mejorar mucho en el lanzamiento y también conocemos casos que todo lo contrario las betas han sido muy divertidas pero se han ocultado ciertos apartados del juego y después pues han terminado teniendo lanzamientos nefastos por lo que solo nos queda esperar al producto final ver su contenido en game y como evoluciona en cuanto a sus actualizaciones y sistema de monetización a mi en general la beta me ha dejado muy buenas sensaciones estoy contento con lo que he podido probar y para aquellos que todavía no la hayáis comprado y que estéis pensando en ello la mejor recomendación que os puedo dar es probando este fin de semana que la beta abierta es gratis es de acceso libre para todo el mundo explorad enredad con los menús testead diferentes clases y builds y a ver que sensaciones os deja espero que os haya gustado el vídeo gente que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4 ya sabéis que también podéis seguirme en mi twitter arroba yugo games con tres y donde voy publicando todas las novedades respecto al juego y por supuesto pasaros todas las tardes noches por mis directos en tweets yugo con tres y barra baja tv donde por supuesto siempre estáis invitados invitadas dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós he vuelto al infierno a por ti